Y el sistema estatal DIV Morelos, junto con la fundación Telmex, anunciaron la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad motriz y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Mire, fueron 600 de estos aparatos, 600 sillas de ruedas que se entregaron a vulnerables de los municipios, de varios municipios, Amacuzaca, Tlatlaucan, Atzochiapan, Ayala, Coatetelco, Coautla, Coatlán del Río, entre otros.